El soldado crowd aquí en la Arena de Manchester anticipa el evento principal de hoy. ¡Qué espectacular show de Roman Chocolatito González! Me acuerdo que él pasó aquí en el barrio promoviendo la campaña cuando él iba a tirarse a la presidencia y me quedé sorprendido. Te preguntaste a tu mamá, a tu papá, a él sobre él. Sí, todo el barrio La Esperanza, somos sandinistas y aquí todo el mundo alegre de ver el comandante cuando él iba en una camioneta y todo el mundo saludándolo. Bueno, la verdad que en ese tiempo no sabía bien de política, pero cuando yo escuchaba hablar del comandante hablaban muy bien de él. Y hoy en día pues que tengo la bendición y la bendición que Dios me ha regalado que el boxeo conocía a Mori una vez en la casa. Vino él aquí a hacerme una entrevista con unos varios muchachos y luego ahí fue el impulso, la entrada que yo tuve para conocer al comandante Aguino Ortega, conocer a Camila, a todos sus hermanos y a la compañera también Rosario. Y fue una bendición cuando yo lo conocí. ¿Vos te acuerdas de esa primera vez que estuviste con él? Un 19. Ah, ok. Un 19 de julio. Un 19 de julio que yo estuve ahí en la tarima y estuve cerca, pero nada fue algo normal, pues lo vi, no me saludó ni nada. Luego ya después, luego ya me saludaba, en todos los 19 de julio que yo iba, ya los saludaba. ¿Cómo está el comandante? ¿Todo bien? Y siempre pues tuve esa relación una vez. Yo le dije a Mori, Mori, le digo yo, quiero hablar con el comandante, le digo yo, Hacerme el voladito, le digo yo, ok, me dice. Entonces él me dice, mira, me dice, vente de la noche que el comandante quiere hablar con vos. Me dice, en la noche y me sentí, me acuerdo, en una aficionita y él llegó, pero yo nervioso, asustado. Veo al comandante y me sentí feliz. ¿Cómo está comandante? ¿Todo bien? Bien. Y pues no tenía palabras en ese tiempo que decirle a él y desde ahí fue entrando una... ¿Con qué persona te encontraste? Más allá de que es el presidente, más allá del personaje histórico que es, como persona, ¿qué te encontraste? Bueno, sobre todas las cosas, una persona muy humilde, la verdad que me agradó la forma como me trató en esa noche y pues me sentí motivado de estar, no solo porque era un presidente, sino porque es una gran persona, como te dije, pues me atendió muy bien y eso pues me dio una motivación más grande en mi vida de hacerme cosas bien a como lo estaba haciendo. Pero una vez estaba en mi casa y el día de mi cumpleaños, este año, el 16 de julio... ¿Tu cumpleaños número 28? El cumpleaños número 28, el 16 de julio, cumpleaños, él me llamó y yo... Román, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Le digo, gracias a Dios. Yo estoy aquí con la familia, le digo yo, todo bien, celebrando, cumpleaños, bien, bien, me alegro mucho y aquí la familia te queremos mucho, y luego la compañera se pone nerviosa cada vez tu pelea. ¡Ah, qué bueno! Estaba, estaba en esa noche que me llamó, el día de mi cumpleaños estaba... Muy alegre de haberme compartido. O sea, no solo te llamó para cuando vas a pelear y desearte suerte, sino también para... El día de mi cumpleaños. ¿Para tu cumpleaños? En esa noche compartió lo que yo no veo, lo que él dice, la compañera se pone nerviosa en el momento de la pelea, aquí todo el mundo, la familia te queremos mucho, te apoyan, te queremos, sabemos que va a salir con una victoria y cosas así, pero, como te digo yo, de haber conocido al presidente de muy joven chaval, va a estar, pues, gracias a Dios, de haberlo conocido en persona muchas veces, de recibir una llamada en mis peleas, dándome aliento, apoyo, que, pues, eso para mí es una alegría tan grande de darme cuenta que el presidente de Nicaragua te está llamando, que está pendiente de vos, que sabe que... Algo que me gustó del que él dice, estamos cuidándole a Dios para que todo salga bien, y así va a ser, dice, que todo el pueblo de Nicaragua está pendiente de la pelea y estamos orando para que todo salga bien. Y te has percatado que el presidente tiene una buena relación con los atletas de otros deportes. Vos sos como el estandarte del deporte nicaragüense ahora mismo, pero así como él atiende a chocolate, así también recibe a los niños que ganan una medalla u otros atletas que representan de gran manera a Nicaragua. Bueno, la verdad que yo siempre le he dicho a la gente que a algunos no le gustan, pues. ¿Dónde estamos? Gente, quizás, de mucha envidia, pero es que habla con la verdad. La motivación más grande que tenemos los atletas hoy en día, porque tenemos un gobierno que nos está ayudando. Déjame decirte que yo vengo de una familia bien humilde, pero si no hay nadie quien te ayude, ¿cómo vas a tener la motivación para que vos salgas adelante? Digo esto porque igual en los Estados Unidos el presidente recibe a los equipos campeones de la serie mundial, del pronocepto de la NBA, lo recibe en la Casa Blanca, comparten con todos los atletas y con los campeones. Y el presidente acá te recibe porque sos una figura, porque has hecho algo grande por el país. Pero además te sentís como muy cerca de él. Esa es otra cosa que los atletas han dicho. Sabiendo que no estás solo. Exacto. Saber que no estás solo. Que yo siempre había dicho que él siempre, antes que yo no fuera campeón, él me ayudó. Vio la necesidad que yo tenía para sacar adelante a mi familia. Y él estuvo cerca conmigo ahí, diciéndome, tienes que ser fuerte para sacar adelante a tu familia. Todo cuesta en la vida, pero se tiene que ser fuerte y se da alguien en la vida. Sí, porque regularmente los presidentes reciben a los grandes atletas, pero vos decís que él te abrió las puertas. Así es. Cuando yo no era campeón. Cuando vos todavía no habías tenido un éxito rotundo, a pesar de que estabas ganando y ganando, pero todavía no estabas convertido, por ejemplo, en un campeón mundial. Todavía no estabas convertido en un campeón mundial. Román, tiene una pregunta muy importante. ¿Qué se le regala a una persona que uno quiere mucho? Cuando sos chocolatito y cuando se trata de alguien que has tenido cerca en tu vida como el comandante Daniel Ortega. Bueno, realmente, el mejor regalo que yo le puedo regalar, pues, a una persona que yo quiero mucho, como el comandante Daniel Ortega, es, pues, ganar en cada de mis peleas. A como lo hemos dicho, yo siempre le digo, vengo a las mejores condiciones para ganar esta pelea. Y sobre todas las cosas, pues, hay cosas que yo le digo, mandante de esta pelea, se la dedico a Dios y después adiós a usted. Porque usted ha sido el motor para que yo pueda salir adelante, igual que mi familia. Y darle una victoria más a Dios, al pueblo de Nicaragua y al comandante Daniel Ortega, que, como te dije, me siento feliz, motivado de saber que él está pendiente de mi vida y de mi carrera. No, te sentí obligado también a hacer un buen trabajo, pues, sí. Tengo el apoyo de un país, tengo el apoyo del presidente, tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de mucha gente. Mucha gente. Hay una motivación, pero además hay una responsabilidad. Así es, un compromiso muy difícil. ¿Qué le vas a decir al comandante el día de su cumpleaños número 70? No es fácil llegar a 70, Chocolata. Es difícil, pero definitivamente vos vas a decirle algo. Y aquí, pues, obviamente, nosotros vamos a escucharte qué es lo que vos le vas a decir al comandante en su cumpleaños. Realmente, no soy de muchas palabras, pero lo que le voy a decir es que, profundamente, que Dios los bendiga muchísimo, muchísimo a él, a la compañera. Principalmente a sus hijos que han estado cerca de él y que hoy en día, pues, yo, mi persona, mi familia y mi equipo de trabajo lo sentimos muy felices de tener un comandante principalmente humilde, sencillo, que le ayude a los pobres, que vea a los pobres, a la juventud hoy en día, que está ayudando a los deportistas. Y que le mando muchas bendiciones y que profundamente lo queremos mucho, lo amamos y que Dios los siga bendiciendo más. Y agradecerle por su gran ayuda y por su gran apoyo y que Dios los siga bendiciendo más. Gracias. Muchas gracias, Román.